Ay, perdónenme, no está... Bien, esta es la primera vez que hago esto Vamos a hacer una prueba de lo que viene siendo el audio y el video Para sincronizarlo y que no salga tan de la chingada en futuros videos, ¿ok? Ustedes dirán, ¿por qué está haciendo esto? ¿Esto es innecesario? Yo sé que es innecesario, pero es innecesario en canales nuevos Digo, perdónenme, en canales viejos porque este es un canal nuevo Este es un canal completamente nuevo Ustedes lo pueden ver en el número de suscriptores Al cual ustedes, si desean incrementarlo, con muchísimo gusto pueden pasar Dejar ahí un buen like, suscribirse si están disfrutando de esta emisión Porque en esta ocasión vamos a hacer un video muy bueno de Halo Reach Les reitero que este es un video de prueba Ya que, pues, vamos a comenzar a grabar Ya he subido... para cuando ustedes hayan visto este... Para cuando ustedes hayan conocido este canal Ya habré subido, pues, varios videos, muy probablemente Pero el día de hoy lo que estamos tratando de hacer Ya tenemos una rechacina, por fin Lo que el día de hoy vamos a hacer es, pues, hacer pruebas Y, pues, ir mejorando los videos Tenemos la voz de Emil, el buen Emil Y, bueno, la finalidad de este video, pues, es ir calentando para lo que viene Ustedes, para cuando vean este video Seguramente ustedes ya habrán visto un video antes Porque esto lo estoy grabando antes Hoy es 13 de septiembre 13 de septiembre Y, pues, este... Vamos a comenzar a calentar motores Para lo que se viene del canal Para lo que vamos a hacer en próximos días En próximos videos Ustedes y yo Yo y ustedes juntos Y, pues, vamos a comenzar, por qué no Calentando motores con un buen tiroteo En... pues, en Halo Reach Y ustedes se te van a preguntar ¿Por qué Halo Reach? Bueno, porque la verdad es que Halo Reach es un juego Que yo aprecio mucho Crecí He pasado gran parte de mi vida jugando Halo Reach Desde que yo era un niño No sé, tenía como... Como... Desde que yo tenía como 14 años La verdad es que no me acuerdo exactamente Qué edad tenía yo cuando salió Halo Reach Pero, pues, mañana se cumplen 9 años Se cumplen 9 años Desde que salió Halo Reach Si no mal recuerdo Es el 15 de septiembre No, 14 de septiembre Halo Reach Para quienes no lo conozcan Halo Reach salió un 14 de septiembre De... Eh... 2010 Lo que significa que para 2019 El 14 de septiembre Estaban cumpliendo 9 años Y, bueno Eh... pues, más que nada Es que Eh... pues, este juego Es como de mis favoritos Y la verdad es que Quería ya comenzar a hacer videos De este tipo Así, pues, en el canal Desde hace mucho tiempo Y... Y... Implacable, eh Nuestro primer implacable Es como de chocolate Porque todos sabemos que tiroteo es de chocolate Precisamente yo diría que tiroteo es lo mejor para calentar Antes de empezar a jugar Matchmaking Que, por cierto El próximo video que vamos a estar subiendo al canal Va a ser este... Pues, a... Jugando Halo Reach Pero ya Matchmaking en línea Ustedes lo van a estar viendo muy pronto En algunos días Después de haber visto este video Y... pues, más que nada Este juego Este video Lo estoy diciendo Porque este es un juego Que disfruto mucho Es como de disparos Ustedes ya aquí lo podrán ver Se lo llama Halo Reach Ese lead está muy castroso Ya, se murió Adiós, Grant Headshot Ok Bueno, y lo que les estoy diciendo Es que, pues, básicamente Es algo que disfruto hacer mucho Por eso es que estoy grabando este video Si los quiero compartir Mañana estaré grabando un video nuevo Pero... Pues, mañana va a ser 14 de septiembre Y, pues, ustedes saben que todos los días son diferentes Entonces, no sé Si tendré que ánimo para grabar el video Pero, lo que estamos haciendo hoy Es que Estamos actualizando un poquito El canal de YouTube Estamos actualizando un poquito La página De Facebook Tira la cabeza Doble muerte Me gusta como suena la relación de Halo Reach En español, latino Esa voz La voz del locutor de Doble muerte Refuerzos Ustedes preparan el mal El mal diálogo El diálogo El diálogo agresivo Pero es que estamos jugando Halo Reach En tiroteo Y la voz que ustedes escuchan De fondo en el juego Es de Es de El buen Emil El buen Emil Noble 4 Del Brave Team Del videojuego Halo Reach Del año 2010 Y Lo estamos jugando hoy en el 2019 Por cierto En su último año Muy probablemente Porque este juego Está por Salir en Halo En Master Chief Collection Y en Xbox One Si no me equivoco En Master Chief Collection Incluso va a estar Además de estar Perdón Se me está alejando la traba mucho Porque a veces Pues como estoy jugando Y todo eso Y hay un raid ahí afuera Por si no se han dado cuenta Pues en los próximos En los últimos meses Salió la noticia Oh mierda Aquí hay una lead En los últimos meses Salió la noticia De que Oh mierda Estamos muertos En los últimos meses Salió la noticia De que Halo Reach Sería lanzado Para Queda un minuto En los últimos meses Salió la noticia De que Halo Reach Sería lanzado Para PC Y La versión de Xbox One De Master Chief Collection Que es un juego En el que se incluyen Todos los juegos de Halo Y Salió esa noticia De que saldría Halo Reach Se va a incorporar Se incorporaría Ay mierda Me está disparando Se incorporaría Morelli Tira la cabeza 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 Bueno no fue la cabeza Pero fue el estómago Bueno salió la noticia Les estaba diciendo Salió la noticia De que Halo Reach Se incorporaría Al Pues al Juego de The Master Chief Collection Que es un juego Que tiene Todos los juegos Todas las campañas De Halo Hasta el día Es otro lado Halo Wars Eso si están aparte Y Pues se supone que Ahí saldría Este juego Que estoy jugando En este momento Pero Pues la compañía La empresa Que se dedica a hacer Estos juegos No ha anunciado Cuando va a salir Exactamente Para PC Y para The Master Chief Collection Para The Master Chief Collection Es por eso que estamos Haciendo este videito En el que Pues estamos disfrutando Ya acabo la partida Estamos disfrutando De Pues de lo que es Halo Reach En 2019 Un año antes O sea Días antes De que se cumplieran Nueve años De su lanzamiento Por cierto Halo Reach Feliz cumpleaños Me encanta Este fondo Y me encanta Este fondo De Halo Reach Así como de Ustedes lo están viendo Ustedes lo están viendo Aquí abajito Ustedes lo están viendo Donde aquí O acá Acá Lo están viendo De este lado No sé Dejen los comentarios Ustedes lo están viendo Por acá abajo Pero yo Lo estoy viendo acá Entonces Me encanta este fondo De Halo Reach Vamos a jugar Otra partida De tiroteo Para que les siga Contando un poquito Antes de comenzar A jugar en línea Que es el próximo video Que vamos a ver Que vamos a ver Por aquí en el canal Ustedes están viendo Ahorita Estoy jugando Halo Reach En mis mapas Favoritos De tiroteo Porque son los mapas Que más disfruto Acabamos de jugar A ver Donde está Era Ah Instalación 7-4 es muy bueno Por cierto Estábamos jugando En Corbeta Corbeta Porque me gusta Mucho Esa mapa De Halo Reach Porque literal Acabamos de ver Que estamos En una nave Alienígena Y el mapa Que sigue a continuación Es el de Darsena Vamos a comenzar En 3 2 1 Apretamos A Ustedes están rondando ¿Por qué es eso? Pues es para sincronizar El video y el audio Porque hay un pequeño Retraso con mi capturadora Pero todo está bien No pasa nada Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Es que Vamos a seguir transmitiendo Ustedes lo disculpen Si escuchan Como ruidos de fondo Si que suena horrible Pero es que tengo vecinos Que viven debajo Arriba Y a los lados de mi Me encanta la mochila Coelete de Halo De hecho Es lo mejor Que puedo haber pasado En el mundo de Halo Es al menos En este mundo De tiroteo Y así Creo que es lo mejor A mi me gusta Usar mucho la mochila De Halo Reach Pero bueno Lo que les estaba diciendo Es que Vamos a comenzar A transmitir En vivo Muy pronto Y esta prueba Y esta prueba Es más que nada De audio Feliz cumpleaños Halo Reach Feliz 9 años Estamos transmitiendo Justo a un año Desde que Halo Reach Deje de tener servidores Bueno Estoy haciendo fake news La verdad es que eso no es cierto No tengo nada confirmado Soy un fiel jugador de Halo Pero no lo vamos a abrir Volimos Ahí vamos Otra vez Ok Soy un fiel jugador de Halo Desde que salió Halo 1 Pero sobre todo Yo conocí Halo En Halo 2 ¿Por qué? Porque pues un día Conocí a un amigo En un ciber Aquí en México En los méxicos Era muy Pues muy normal Muy común No me gustó Perdón Era muy Perdón Era muy común Ir a jugar Pues Xbox A un ciber Ir a conectarte A ver tu messenger O tu metro club A un ciber Y pues justamente así Conocí Halo Lo conocí jugando En un ciber Sobre todo Fue Halo 2 Por ese entonces No me acuerdo Que año era Pero yo era muy chico Creo que tenía Como 10 años O 9 años No me acuerdo Pero el punto es que Pues ya se están cumpliendo 9 años Y para este entonces La encargada De este videojuego Que tanto disfrutó Que se llama 3-4-3 Industries Actualmente Antes era Bungie Quien habrán jugado Halo Este Mucho Desde sus inicios Quienes habrán jugado Halo Desde sus inicios Habrán que De esta De estos juegos Antes se encargaba La compañía Bungie Hasta Halo Reach Si no mal recuerdo Desde Halo Combat Y Vault Halo 2 Halo 3 Halo UDST Halo Y Halo Reach Fueron los juegos De los que se encargó La compañía Bungie Hoy en día Es 3-4-3 3-4-3 Industries Y pues ustedes saben Que pronto Han anunciado Que saldrá Este juego De Halo Reach Para Halo The Master Chief Collection Y Halo Xbox One En el juego De The Master Chief Collection Y pues Básicamente Estamos haciendo Una pequeña Unos pequeños videos Antes de que De que mueran Los servidores De Halo Reach La verdad es que No tengo una fecha Exacta de cuando Será ese acontecimiento Pero La verdad es que Hoy en día Yo disfruto Y sigo disfrutando Muy bien Y me la sigo pasando Súper chévere Y súper bomba Jugando Halo Reach Y pues la verdad es que Es algo que les quería compartir Ya llevo 12 minutos Grabando 13 Bueno ya ha durado Muchísimo este gameplay Y pues la verdad es que No me quiero explayar tanto Porque si no sería Editar mucho Y tardaría mucho En subir los videos Por cierto Si tarda mucho En subir los videos Es porque me gusta Editarlos Ponerles como Mi humor Ponerles mi esencia Y compartirlo así Con ustedes Pero lo que ustedes Están viendo Lo que ustedes Lo que ustedes ven Que yo grabo Lo grabo completamente En vivo Tanto el audio El juego El comentario Así a primera ¿Qué? ¿Qué dicen? Bueno ya Vamos a recargar Ya recargamos Refuerzos Vienen los refuerzos Una nada Eran 3 más Bueno eran 2 más Doble muerte Me encanta esta narración De Halo Reach En español latino Pero bueno Les estaba diciendo Ya este Pues ya fue Como suficiente prueba De video Y de audio Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a cortar Este videito Si ustedes Les está gustando Este tipo de videos Que están subiendo Al canal Por favor Dejen su like Amigos Déjenlo en los comentarios Si quieren verme Jugar algún video Algún videojuego En especial Y sin más Pues les deseo Un feliz jueves Que la pasen Increíble Y recuerden Y recuerden que La vida es una El tiempo Hay que aprovecharlo Termino la partida Fin de juego Me está disparando Me está disparando Tiro la cabeza Le alcancé a disparar Ustedes lo vieron Bueno si les ha gustado Este video Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Muy pronto Mi intención es subir Juegos más actualizados Pero por el momento No puedo capturar Otros videos Que no sean de Xbox 360 Así que si ustedes Dejan un bonito like Se suscriben al canal Lo comparten con sus amigos Muy probablemente Estaremos subiendo Jugos más actuales Más divertidos Iván Luna Bye Piu